Con 27 votos a favor, 6 en contra y 3 abstenciones, se aprobó la despenalización del aborto en Michoacán antes de las 12 semanas de gestación. La iniciativa estipula que se aprueba la interrupción del embarazo en favor del pleno derecho de las mujeres, adolescentes y niñas a decidir sobre su cuerpo, tras la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que declaró la inconstitucionalidad de la penalización al vulnerar el libre desarrollo de la personalidad, la salud, la igualdad y la dignidad humana. No se puede criminalizar a las mujeres cuando toman la decisión de abortar. ¿Sabes cuántas mujeres han sido víctimas de violación y se les ha negado la posibilidad de abortar cuando el producto es resultado de la violación del padrastro, del padre biológico, del tío, del hermano? Ahí sí hay impunidad y ahí no decimos nada. Por lo anterior, se reforma el artículo 141 del Código Penal para el Estado de Michoacán que dice, aborto es la muerte del producto de la concepción en cualquier momento del embarazo, para quedar estipulado que esto es válido después de las 12 semanas de gestación. También se reforma el artículo 142 para no criminalizar y asentar la no privación de la libertad de las personas gestantes al decidir interrumpir el embarazo. No podemos permitir y que sea un tema económico, no es un tema de salud pública y de derechos. El proyecto aprobado queda de la siguiente manera. Quien interrumpe el embarazo posterior a las 12 semanas con el consentimiento de la mujer será sancionado con seis meses o hasta un año de trabajo comunitario. A quien interrumpe el embarazo sin su consentimiento, sin importar la etapa gestal, se le impondrán de 10 a 20 años de prisión. No merecerá castigo la interrupción del embarazo cuando sea producto de violación, se realice por razones médicas, sea producto de un proceso de fecundación sin consentimiento, la persona gestante se encuentre en situación económica precaria, se pida la interrupción del embarazo antes de las 12 semanas y este haya sido negado o prorrogado y cuando sea por causa de accidente. Reporto para Meganoticias, Jacqueline Espinosa.